Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de China a tu cocina. Recientemente recibimos una carta de dos chicas colombianas, según esta carta, ellas ya llevan varios años en Pellín, se dedican a un trabajo relacionado a la gastronomía. Ahora ellos tienen una idea muy interesante, vamos a ver de qué se trata. Ah, está muy bien, ¿para cuántas personas lo quieres? Perfecto, una chica. A las doce y media, listo, jodaco. Lauris, imagínate que en estos días me llamaron a pedir los ya, chao, mie. Ah, los tallarines. Sí, yo no lo sé hacer, tú lo sabes hacer. Yo no lo sé hacer, pero yo conozco un programa que se llama De China a tu cocina, que es un chef muy bueno que enseña a cocinar. Ah, bueno, escribámosle lo más pronto posible, ya que el cliente los quiere. Perfecto. Querido Pablo, te escribimos para que nos ayudes a preparar los tallarines chinos. Hoy invitamos a las protagonistas de esta historia a participar en el programa de hoy. Bienvenidas. Gracias, Pablo. Nos sentimos muy afortunadas de estar aquí. ¿Y por qué hemos venido a este lugar? En este lugar ustedes pueden conocer los detalles de la preparación de este plato, que es muy popular y famoso en Pekín y también en el norte de China. Ahora vamos a ver, ¿ok? Vamos. Pase. Pekín tiene una historia de más de 2.000 años. En esta ciudad encontramos restaurantes que representan los diferentes estilos de cocina del país. Los tallines en China se sirven con diferentes salsas. Por ejemplo, la salsa de soya fermentada y carne de cerdo, la salsa de tomate con huevo, etc. En Pekín existen muchos restaurantes especializados en tallarines. En estos no solo se venden tallarines, sino que también se pueden encontrar platos típicos de esta ciudad. En el programa de hoy presentaremos una comida típica y tradicional de Pekín, llamada cha chiam mi. Una receta de tallarines muy poblar de esta ciudad. Su exquisidad se debe a que los tallines son hechos a mano y se hicieron acompañados por vegetales preados y una salsa rica de soya fermentada y carne de cerdo. No importa la edad, a todos les gusta comer este plato, incluso a personalidades internacionales como el primer ministro del Canadá. Si a todos les gusta, esperamos que a ustedes también les guste. Estos son los ingredientes para esta receta, tallarines tradicionales de Pekín. Para esta receta vamos a utilizar medio kilo de harina para preparar la masa. Haría falta también utilizar un huevo. Y estos son ingredientes para la salsa. Muy importante, ¿eh? Esta es salsa de soya fermentada. ¿Se duele? Sí. Es el ingrediente principal para la salsa. ¿Dónde se compra esto? En cualquier mercado. Además vamos a utilizar carne, carne magra y grasa. Y los demás ingredientes vamos a utilizar anís, azúcar, un poquito de sal, huevo. Solamente vamos a utilizar la parte planta. Y este es pepino y el jengibre. Ahora vamos a trabajar un poco con estos ingredientes. ¿Ok? Ok. Primero vamos a picar finamente el huevo. Primero al marco. Sentieras. Así. Luego pilarlo finamente así, picarlo. Ahora vamos a picar un poco. Este es el jengibre. También haría falta picar finamente. Es muy fácil, ¿no? Sí. Muy buen cuchillo. Vamos a cortar el pepino. El pepino. Y luego en tiras. ¿En tiras? Sí. Y el anís. ¿Es entero? Sí. ¿Entero? Ahora vamos a cortar la carne. La carne. Carne de cerdo. De cerdo. Lombo. Lo que estamos en esta parte. Lombo. Ok. Ahora vamos a preparar la masa. Primero vamos a cascar el huevo. Poner un huevo completo. Luego vamos a poner un huevo completo. Luego vamos a poner un huevo completo. No completamente, poco a poco. Y vamos a revolver bien. Sí. Para hacer un huevo completo, la masa no puede ser muy trato. Debe tener suficiente consistencia. Ah, claro. Así que el cideo sale más teóxito. ¿Puedo tocar? Dura. Bastante, ¿no? Sí. ¿De huevo? Ya está lista la masa. Luego vamos a convertirla en fideos. Para este trabajo es muy importante utilizar un rodillo largo y grueso. Muy largo. Es un arma muy importante para este trabajo. Un arma. Primero vamos a ablandar un poco con las manos. ¿Podemos? No, esta es muy dura. Entonces vamos a tener que llamar a Pablo para que nos cocine a nosotros. Haría falta poner harina de maíz. Ahora voy a... Ah, es para así. ...puedo intentar, Pablo. Ahora cuesta mucho. Más tarde cuando cuesta poca fuerza, puedes... Es como una pizza. ¿Quieres probar? Sí, sí quiero. Vamos, Laura, vamos. Muy duro. A ver. A ver. No voy a estar, hay que darle con fuerza, pero... Para yo tengo más fuerza que Laura. Ahora ya podemos trabajar de otra manera. Todavía falta mucho. Está muy duro. Sí. Ahora vamos a cortar esta masa en tarines. Después de tanto esfuerzo para amasar. Sí, tanto tiempo. Sí. Ah, muy fácil. Muy fácil. Esta parte es muy fácil. ¿Quieres probar? Sí, quiero por ti. Delgadito. Sí. Muy, más delgadito. Así. Esta suena es del agua. Por fin. La parte más fácil es esta. La más divertida. Ya tenemos listos los tarines. María, lo que falta es preparar la salsa. Ah. La salsa. Sí. ¿Qué tenía la salsa? Soya fermentada. Sí, el ingrediente principal. Ahora vamos a otro lugar, otra parte, para preparar esta salsa. Vamos. Vamos. Ahora empezamos la preparación de esta salsa. Vamos a agregar la... Otra carne. La carne. La carne magra. Hasta que esté bien cocida. Hasta que esté bien dorada. No haría falta hasta que esté bien dorada. Cambio de color. Ah, ok. Ahora ponemos un poco de... Vengibre. Y la mitad de cuero. Y lo resto lo vamos a añadir a último momento. Ah, bueno. Ay, sí se siente el olor. Ay, delicioso. Ahora vamos a agregar... La salsa de soya fermentada. Toda. Toda. Sí, toda. Ah, luego la carne entonces se pone negrita por el color de la salsa de soya fermentada. Huele muy bueno. Ahora ya bajamos el fuego y dejar a cocinar a fuego lento por más o menos 40 minutos. Ah, mucho tiempo. Pero mira que ya la salsa se va volviendo como un caramelo. Sí. En el sur de China casi no hay el restaurante donde se come este... En el sur se consume más arroz. Arroz. Mi fan. Sí. Está lista casi. A un momento vamos a añadir buero y azúcar. Azúcar. Arregregamos el resto. Jengibre no. No más. Muy picante. Ya está lista la salsa. Se me hace agua la boca. Es necesario que esta salsa esté cubierta por este aceite. Así se puede conservar bien el sabor y la salsa. Qué rico. Huele rico. Ahora voy a cocer los tallarines. Y pronto vamos a probar este plato. Picar finamente el puero y el jengibre. Cortar el pepino en tiras. La cara de cerdo en tabas. Preparar la masa con harina, agua y un huevo. Estirar la masa un rotillo. Cortar en tiras con un cuchillo. Freír la carne de cerdo. Añadir jengibre y puero. Agregar salsa de soya salmantada. Cocinar por 40 minutos. Agregar el azúcar. Cocer el tallarín en agua y el viento. Se trajeron nuestros tallarines. ¿Y entonces son las salsas? Salsa, sí. ¿Y la misma que tenemos allá? Sí, sí, sí. ¿De qué preparamos? Sí, sí. O sea, se puede poner... Primero un... Luego, si haría falta, se puede poner más. Y mezclar. Mezclar aquí. Come este que yo en casa. Se puede poner apertura... No haría falta poner tantas. Tantas. Deliciosos. En verano, generalmente, se sirven estos fideos pasados realmente por agua fría. Sí. Ah, ya, en frío. Para el verano. Sí, para el verano. Este fideo es muy poblado en Beijing y también en el norte. Chao, hasta la próxima. Chao. 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 Chao.